Ricardo Quinteros, la colonia de chicos especiales Rinconcito del Sol, como siempre disfrutando en el verano, en este caso de La Pileta. Sí, sí, la verdad que sí, nosotros todos los veranos ocupamos este predio que es el Círculo Suboficial y que bueno, tenemos un convenio con ellos, así que la verdad que bueno, importante porque más de 300 chicos hoy se están divirtiendo porque no solamente participa la colonia de especial nuestra, sino que trabaja hoy con la parte integrada de chicos convencionales, así que la verdad que bueno, muy contento porque realmente es un logro muy importante para nuestra comunidad poder integrar a estos chicos y que bueno, se puedan divertir y participar de este hermoso día. Vienen a partir de las 9 de la mañana hasta las 13 horas, tienen desayuno, almuerzan y después los micros los llevan cada uno a su casa, así que la verdad que bueno, muy contento y agradecerle al intendente el esfuerzo que hace para llevar todo este trabajo que se hace socialmente para que estos chicos puedan tener una oportunidad de igualdad. Esto nos ayuda al trabajo que venimos haciendo durante el año, que realmente estos chicos durante la época de escuela vienen los sábados en el Polideportivo de Gran Bura a hacer la colonia, así que la verdad que bueno, contento por eso y agradecerle a todo el equipo de profesores y todos los profesionales que trabajan para tener este tipo de colonia y poder llevar adelante la integración que estamos haciendo con gran éxito, la verdad que este es el primer año que la llevamos adelante, así que la verdad que agradecido a todos los profes, a los auxiliares de cocina, a todo lo que hace posible que esta colonia se lleve adelante y principalmente al intendente.